A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo, con el pan. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arabo, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí.